Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí a la alfombra roja de Te Amo Fausto III en esta su segunda temporada. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu...? ¿Cómo te sientes de la temporada esta noche? Pues mire, la verdad estoy muy contento, honestamente estoy muy, muy, muy contento por estar aquí esta noche. Esta es su segunda temporada, es una obra que la verdad nos habla de cosas muy, muy importantes es que tenemos los seres humanos, que es la obsesión, que es el amor, el desamor, la locura y hasta dónde somos capaces de llegar por otra persona, ¿no? Ese es el tema principal de la obra, básicamente. ¿Cómo fue para ti elegir al elenco de esta nueva temporada? Pues mira, básicamente algunos ya vienen de la primera temporada, con otros ya he trabajado en otros proyectos y hay muchísimas sorpresas, como la integración de Marlon Colmenares, que la verdad definitivamente él ha visto trabajos míos anteriormente, entonces era sido al teatro que yo hacía y un día lo invité, le dije, oye, ¿no te gustaría formar parte de este elenco de esta temporada? Y me dijo, pues claro, yo puestísimo, más puesto que un calcetín. La verdad es que yo creo que sinceramente le ha puesto muchísimo compromiso, muchísimas ganas y por eso está aquí. Su función es hasta el 6 de julio, ¿no? Su, como tal, su presentación, su estreno, pero básicamente estamos muy contentos con él, la verdad. Es un gran ser humano, sin duda se los puedo decir. Llevo ya tres meses trabajando con él en los ensayos, en la preparación del personaje, en las lecturas y también en todo lo que tiene que ver con tour de medios, prensa y definitivamente es un gran elemento. ¿Preparado para las críticas? Porque obviamente es un personaje muy viral, es un personaje que es muy criticado y obviamente ya estás preparado para ello. Pues la verdad es que nosotros siempre estamos preparados. Aquí está Manuel Iván Reyes, que es el otro productor y que les puedo decir que sí estamos preparados para las críticas con Marlon. Siempre vamos a estar preparados, sobre todo debe de haber una pregunta inteligente para una respuesta inteligente. Yo creo que él está muy enfocado en su papel, de verdad, sinceramente se los digo, hay un compromiso y una disciplina por este hombre que yo creo que va a callar bocas en esta temporada. Definitivamente sí, va a callar muchas bocas porque el talento que él tiene para la actuación, la verdad es que sí se ha visto reflejado. Créanme que mucha gente que conoce mi trabajo sabe que no subo a cualquier persona a la tabla. Pero sí, si estamos preparados para las críticas, para los comentarios, sean buenos, sean malos, lo importante es que estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias.